Es un importante que se genera en este momento en el país rumbo al oriente de Guatemala, específicamente hacia Zacapa. Vea usted, este es un mega operativo, un operativo a gran escala por parte de las autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, apoyados por fiscales del Ministerio Público. Ejército de Guatemala se desplazan hacia el departamento de Zacapa para un mega operativo. Vea usted, este es lo que usted va a observar en la ruta. Hay un paso específicamente entre Río Hondo y Gualán, cerrado completamente por parte de las autoridades, quienes en este momento proceden a un hallazamiento a gran escala en el departamento de Zacapa. Es información que está en desarrollo en este momento, información importante, información relevante. Vea usted la cantidad de autopatrullas, alrededor de unas 30 autopatrullas de la Policía Nacional Civil. Los J-8 del Ejército de Guatemala y el apoyo, en este caso, del Ministerio Público, fiscales del Ministerio Público, también encaminados hasta este punto. Hablamos de más de 70 elementos de seguridad que se disponen a allanar varios inmuebles en Zacapa, entre Río Hondo y Gualán. Vea usted, operativo a gran escala en este momento hacia el oriente del país, por parte de las autoridades antinarcóticas de la Policía Nacional Civil, apoyados por elementos especializados antinarcóticos, antisecuestros y Policía Nacional Civil en el punto, en la ruta hacia el oriente del país. Mucha precaución si usted va a transitar en este lugar, ya que en este momento se enfilan la cantidad de autopatrullas. Vea usted, no se alarme, es un operativo definitivamente por parte de las autoridades que se está llevando a cabo después de una serie de investigaciones y que ahora proceden a realizar los allanamientos a gran escala. Allanamientos operativos antinarcóticos. Escucha usted, en este momento se enfila una cantidad de alrededor de 60, 70 elementos de la Policía Nacional Civil apoyados por el ejército de Guatemala hacia el oriente del país. Operativo en Zacapa. Es información en desarrollo, por lo cual usted va a observar si se dirige a la ruta al oriente, específicamente en la ruta al Atlántico, va a observar una cantidad de autopatrullas que van con esta dirección. Posiblemente se haga un cierre temporal o parcial, pero es parte de las acciones, el protocolo que establece los allanamientos antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, las fuerzas de seguridad desplazados con artillería del ejército de Guatemala, como los J-8. Vea usted, antinarcóticos, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Ejército de Guatemala desplazados hasta el departamento de Zacapa, con dirección hacia Río Onda y Hualán, donde serán realizados una serie de allanamientos en este momento. Ya operativos en desarrollo, se tiene la fuerza de tarea en apoyo, también se escucha de alguna visualización aérea por parte también del ejército de Guatemala, así que es parte de lo que se está realizando en este momento, como parte de la seguridad nacional, operativos ya en desarrollo por parte de la Policía Nacional Civil, Antinarcóticas y también Ejército de Guatemala, apoyados bajo órdenes de juez competente para allanar varios inmuebles. Vea usted la cantidad de elementos que van con dirección hacia Zacapa.